Hola, buenos días. Yo me llamo Ana Cristina Méndez Pérez. Aprendí a trabajar en trastes de barro cuando yo era pequeña y me gusta mucho. Yo soy feliz haciendo los trastes de barro y me gusta porque me enseñó mi abuelita. Pues, hola, buenos días, abuelita. Buenas tardes, hijita. ¿Cómo te gustó trabajar? Pues, me gustó mucho. Les vino a hacer una pregunta. ¿Cómo aprendió a trabajar el barro? Porque yo trabajé del barro desde chiquitos. Desde chiquitos trabajé de barro, aprendí a trabajar, a hacer los trastes, porque nosotros crecimos huelpa, no tenemos papá. Y así buscamos el trabajito para comer antes. Antes estaba muy difícil, antes porque no sabemos hablar en español todavía. Ese día, en Puruxeltal, pues, no hay cómo buscamos comida adentro, entramos a trabajar con barro. Y así sabíamos trabajar de ese, pero sí está quedando el trabajito, quedó bonito, quedó bien. Y también que lo están prendiendo ustedes, porque ese trabajito es más mejor para ustedes, para que no se cava ese trabajo, porque ese trabajo es especial, sí, es especial para todo. Todo aquí en el pueblo, nosotros vivimos en Caín y Yajalón, somos Yajalón, y trabajamos con el barro. Pero está bien que trabajamos con el barro, lo estamos dando a mostrar todavía el trabajo que tenemos. El trabajo, como estamos trabajando aquí en Yajalón, pues, es bonito el trabajo, trabajamos en barro todavía. Porque es el barro, es especial, y es urgencia, es como que lo necesita la más persona que aprende más, para que va aprendiendo, van haciendo, queda más de la gente que lo aprenden, para que no se cava ese trabajo. Porque si va a acabar ese trabajo, se va a perder todo. Le voy a hacer la segunda pregunta. ¿Quién le enseñó a trabajar en barro? Pues, me enseñó a trabajar en barro, es mi finado mamá. Mi mamá se llama Clemencia Pérez Cruz. Ella es su trabajo, mi finado madre. Presente aquí su espíritu todavía, mi madre, porque es ese que está aquí en su trabajo todavía. Gracias, él me enseñó a trabajar, y ustedes también. Si aprenden a trabajar, es bonito para aprender. Se van a quedar para un recuerdo, para ustedes, si de verdad hechas, van a aprender. Un recuerdo queda, para que no se pierda el trabajo que tenemos. Bueno, le voy a hacer la tercera. ¿A qué edad aprendió a trabajar el barro? Cuando aprendí a trabajar el barro, chiquito me aprendí a trabajar. Porque quedamos muy chicos nosotros. Somos cinco personas, cinco familias, quedamos muy chicos. Entonces, esa es la única que yo soy un poco más grandecito. Esa es que empezamos a trabajar con mi mamá. Por eso lo vi cómo empezó a trabajar, a levantar ese trabajo. Sí, así es. ¿Por qué cree que es importante los trastes de barro? Es importante trabajar con ese barro para que no se pierda el trabajo. Para que no se pierda. Que se los cavamos nosotros, como nosotros, que ya estamos grandes. Ya trabajamos demasiado año con ese trabajo. Y si nadie lo va a aprender, se va a perder. Por eso es lo más necesario que al alumno que queda aprendiendo, para que no se pierda ese trabajo, que se va a seguir adelante otra vez. Es eso. Ahora, ¿por qué disfruta el barro, trabajando el barro? Pero si le gustamos a trabajar en barro, pues no todos los gustamos. Hay alguno que le gustan y hay alguno no, porque se mancha con el barro. Es duro ese trabajito. Pero que sí que aprendimos, nos sentimos ya duro y ya vemos si es fácil. Porque ya sabemos. Es importante para hacer eso. ¿Qué sientes cuando hacen los trastes de barro? Pues cuando yo amaso mi barro, yo me pongo alegre. Porque ya voy a empezar a trabajar y van a salir mis materiales. Son materiales, porque ya empiezo ya los trastes. Maso hoy, contento estoy y yo subí masando. Ya entrando de noche, pido gracias a Dios que ya lo masé al otro día, levanto temprano, a desayunar temprano. Ya empiezo yo a trabajar. Porque así como tengo mucho encargo, me encargan mi traste. Y luego salgo a vender en el mercado. Ya en el mercado me lo compran. Ya de ahí se viene ya mi comidita. Como ya contento me pongo. Porque ya se vendió. Y ya lo llevé algo para que coma a mis hijos. Y así es que es bonito trabajar. Sí me alegra con eso. Abuelita, ¿has enseñado a gente de tu familia? Sí, ahorita estoy enseñando de ustedes. Ustedes estoy enseñando. Pero si alguien lo quiere aprender, se viene otra persona. Sí lo voy a enseñar cómo hacer también. Para que se camina por el trabajo, para que no se quede así. Solo una casa que camina, que aprende. Para que se quede todo ese tipo de trabajo. Sí, eso es nomás. ¿Qué pasaría si este oficio ya no seguiría enseñándose? Pues yo lo siento yo muy triste porque nadie lo va a aprender. Si no lo dejo ya de enseñar, pues nadie va a quedar de mi trabajo. Se acaba ese trabajo. Y yo me pongo triste porque de verdad aquí en el Yajalón no debe perder ese trabajo. Debe seguir adelante. Esa es mi palabra porque es lástima que se acaba mi trabajo. Muchas gracias abuelita por escucharme. Y todos los que miran el video, les agradezco mucho que me estén escuchando. Está bien. Gracias a ustedes también que lo vienen a aprender. Y gracias a Diosito que lo aprendan. Gracias a mi trabajo. Gracias a Diosito.